Invito al Ministro de Salud, el Dr. Alberto Dejada, a darnos unas palabras. Bueno, nuevamente, distinguidas autoridades, queridos amigos, familia de la educación y la salud, reunidos hoy para este homenaje de un hombre muy especial, pionero, misionario y líder de la salud pública en el Perú, que desde Alma Ata vino trayendo una inspiración de la atención primaria, que es en lo que hoy concentra su esfuerzo el sector de salud. Estamos absolutamente convencidos y comprometidos con una nueva visión orientada a la prevención, por eso hoy tuvimos un sentido de reconocimiento a nuestra escuela, en sencillas estrategias como el lavado de manos, como ponerse un gorrito, como colocarse un cinturón de seguridad y muchas muestras de sencillez que tienen un enorme dolor en la seguridad y en la protección de la vida. Pero también es importante puntualizar ese rol misionario de la atención primaria, intersectorial, como lo dijo la educación, es parte de esta tarea, educar para la salud es una sencilla estrategia, pero tremendamente importante para evitar enfermedades. Así que no solamente hoy reconocemos a un héroe de la salud, sino en esta nueva actitud que hoy día el Ministerio ostenta, él es un super sano. El Ministerio de Salud está orientado a encontrar nuevos íconos de sentirse estimulados del porqué tener una vida sana, que se orienta obviamente en la lucha con el sanitarismo, en el come rico, come sano, come peruano, en controlar y disfrutar su vida, en atreverse a ser feliz en una comunidad de valores que en conjunto le dan sentido a un Ministerio que no debe ver su propósito en la enfermedad, sino en ser un verdadero Ministerio de Salud y del Bienestar. En ese sentido no quiero extenderme porque creo que las palabras son pocas para rendirle un homenaje a un personaje de la salud muy especial. No solamente por su cercanía, su sentido del humor, por esa fraterna compañía y un consejero inseparable de todos los que en algún momento somos inquilinos de esta función. Muchas gracias por esta oportunidad y principalmente quiero sumarme de verdad a nuestro amigo, no al jefe, como se lo dije ayer en una broma, sino a un líder que todos respetamos y admiramos y que realmente a través del homenaje que el Organismo Comunicado de la Salud hace, queremos rendir y sumarnos a este homenaje por la salud. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor Ministro de Salud. Los invito a todos a ponerse por favor aquí en el centro para las fotos. Gracias. Bueno, muchas gracias. De este modo damos por finalizada el evento Cuidado Integral de la Salud para Todos y por Todos, respuesta pública de los desafíos de ayer, hoy y mañana. Los invitamos a seguir disfrutando del índice de norte. Muchas gracias. Buenas tardes.